A ver qué logro puedo hacer hoy. Pegarle a un mob con diamantes. Bien, pegarle con un palo. Pobre, pobre aldeano, amigo, pobre aldeano. No. Pegarle con un pez. Pobre aldeano, amigo. Pobrecito. Matar a un enderman con una flecha. ¿Qué? Estoy seguro de matar a un enderman con una flecha es literalmente imposible. Por si no saben, los endermans... Pero qué hijo de puta. Amigo, imagínate que me mataba un ghast grabando la puta intro del video de mierda y la concha de mi madre. Chau, hijo de puta. Como decía, no sé si saben, pero los endermans se teletransportan cuando les pegás con un proyectil. Miren, les muestro. Acá tenemos un enderman. Y le disparo. Se te pega. Y la flecha está ahí. No podés matarlo. Con cualquier proyectil. El triente también, miren. ¿Ven? Es imposible. O sea, tal vez si lo subo a un barco. Tal vez si lo subo a un barco... La verdad es que nunca en mi vida le pegué a un enderman con una flecha. No tengo ni idea si es posible. No, mira. No le hago daño. Hace como las partículas de que se teletransporta. Obviamente no se teletransporta, pero no le hago daño. Wow. No tengo ni idea cómo voy a completar este logro. No, realmente no tengo ni idea cómo voy a hacer el logro de matar a un enderman con una flecha. Mmm... Mmm... Creo que ya lo sé. Creo... Ok, creo. Tengo una idea. Ok. Tengo una idea de cómo hacerlo. Pero voy a necesitar bastantes cosas. Voy a necesitar una granja de tótems. Una granja de pólvora también. Y creo que con eso ya estoy. Honestamente creo que eso es todo lo que necesito para poder matar a un enderman con una flecha. Así que bueno. Manos a la obra. Ah, pero antes... Perdón, perdón, perdón. Me olvidé de decir. Tal vez no sepas por qué tengo tantos logros. Y esto es gracias a un datapack que metí que se llama Blaze and Caves Advancement. Básicamente agrega mil logros nuevos al Minecraft. Y bueno, en esta serie la idea es completarlos todos. Porque esto es mil por ciento hardcore. Ahora sí. Vamos a empezar con las granjas. Me voy a llevar a este ya que estamos... Al principio de este video lo re maltraté. Y ahora me lo estoy llevando. Bueno gente, estoy orgulloso de anunciar que termine. Como pueden ver ahí hay un palo gigante. Esto es la granja de Creepers. Que la verdad me parece que quedó muy bien. Y este es un muy buen lugar para tenerla. Es como una islita acá que no sé. No le veía mucho uso. Así que le metí la granjita de Creepers. Acá me quedó un pedazo con Cobblestone. Lo que pasa es que me quedé sin piedra. Entonces dije, bueno, ya fue él. Le meto Cobblestone. Pero bueno, básicamente si venimos por acá. Acá abajo vamos a tener los cofres. Que están vacíos ahora. Porque los usé para hacerme fuegos artificiales. Pero básicamente esta granja es una boludez. Lo único que tengo que hacer es quedarme a FK allá arriba. Y se genera un montón de pólvora. Y por otro lado tenemos la granja de Totems. O bueno, de Rides en general. De donde podemos sacar varias cosas. No solo Totems. Principalmente la idea es Totems. Como pueden ver acá tenemos bastantes Totems. También genera esmeraldas. Y genera bastantes. Lo que pasa es que me gasté en comida. Pero genera bastante esmeralda. Bastantes Totems. Así que todo bien. Vamos a aprovechar. Vamos a agarrar todos estos Totems ahora. Vamos a ir por acá. Y los vamos a meter todos acá. Para tenerlos ya y llevárnoslos. Y bueno, básicamente eso. Ya tenemos todo lo que necesitaba. Ahora se estarán preguntando. ¿Cómo vas a matar al Enderman con una flecha? Y yo les voy a decir. Muchachos, llegó el momento de que les muestre. Pero antes me gustaría pedirte por favor que te suscribas a mi canal. Porfis. Pero bueno, ahora sí. Llegó el momento. Tenemos que agarrar un barco. Y esperar a que se haga de noche. Para conseguir un Enderman. Mientras esperamos que se haga de noche. Voy a quedarme acá. A FK. Bueno, a generar un poco de pólvora, ¿no? Bien, ahora que ya es de noche. Vamos a ir por acá. A ver. ¿Cuánta pólvora hicimos? Estuve de nada. Estuve de como un par de minutos. No mucho. Uy. Se escuchan todos los Creepers. Fuah. 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 No estuve casi nada de tiempo. Y tenemos como tres stacks y un poco más... Me voy de acá porque hace mucho ruido, perdón. Tenemos que buscar un Enderman y subirlo al... Eh... Al bote este. Claro, el tema es que encontrar Endermans en el Overworld. Hace mucho que no me pasa. O sea, hace mucho que no me pongo como a buscar Endermans en el Overworld. Como que no veo muchos Endermans en el Overworld últimamente. No sé, eh. Tal vez estoy flasheando. Pero siento que antes veías más Endermans en el Overworld. Estoy a cinco segundos de traerme un Enderman del Nether. ¡Oh! ¡Un Enderman! ¡Ay! No le disparen. Bien. Perfecto. Bien, buenísimo. Tenemos un Enderman acá. La idea sería moverlo hasta allá. Pero ahora veo cómo hago eso. Lo importante ahora es dormir para que sea de día. Porque básicamente la idea ahora es agarrar este barco con esta correa. Y llevarlo para acá. Volando con un Enderman, eh. Esto debería ser un logro también. Bien. Y ahora hay que llevarlo al medio, medio, medio del agua. Me parece como que me está agarrando del hombro. Pirate Captain. Me dieron tres conchas. Ah, hacer diez kilómetros en barco. Bien ahí. Por eso me dieron tres conchas. Ya saben, chicos. Si quieren tener conchas, tienen que andar en barco. La idea sería dejar al Enderman acá, rodeado de agua, para que no tenga donde teletransportarse. Por ejemplo, acá está bastante bien. Bien, perfecto. Ahora vuelvo. Uy, lo enojé, perdón. Ok, lo que tengo que hacer ahora es craftear dos TNTs. Y ahora que ya tenemos las dos TNTs, yo creo que estamos listos para conseguir el logro. Esta es la verdad que no vi que nadie lo pudiera hacer nunca. No estoy 100% seguro de que vaya a funcionar, pero tengo fe. Ok, lo primero que tenemos que hacer es poner una TNT acá, después poner otra TNT acá. Tenemos que bajarle la vida. Ok. Y ahora, el momento. Voy a dejar este Shulker acá. Me voy a llenar de TNTs porque esto se va a poner peligroso. Y ahora sí, gente. Voy a matar a este Enderman con una flecha. A ver, el logro dice matar a un Enderman con una flecha. No dice que se la tengo que disparar. Por si no se dieron cuenta, nada, todo esto fue una joda. Obviamente, el logro era matar a un Enderman usando una flecha, no disparándole. La verdad es que no estaba 100% seguro de que el logro se hiciera así. Obviamente, yo lo primero que pensé es que realmente tenía que dispararle la flecha. Honestamente, no creía que eso se pudiera. Pero después leí bien y dice matar a un Enderman con una flecha. Y cuando me di cuenta, dije, fuá, sería re gracioso trollearlos. Así que, bueno, nada, por si no se dieron cuenta, básicamente este capítulo fue para poder hacer la granja de tótems. Y poder tener un montón de tótems. Y también para hacer la granja de fuegos artificiales. Y, bueno, tener un montón de fuegos artificiales. Así que dije, bueno, voy a hacer este capítulo en medio de forma de trolleo. Pero, bueno, si les gusta un poco cómo es la dinámica, vean los dos capítulos anteriores. Esos son reales, no hay ninguna joda en esos dos videos. Y los próximos capítulos van a seguir siendo haciendo logros. Normalmente prometo no trollearlos más. Pero, bueno, nada, espero que hayas disfrutado el video. Aunque sea un poco ahí de la edición, del ritmo de... Porque estoy seguro de que comerte una trolleada no lo disfrutaste mucho. Pero, bueno, nada, como siempre, sean felices. Vean la idea como quieran. Y nos vemos la próxima. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.